seguir en quebrantable con mi compromiso informar como directora de semana vicky ávila la directora de este medio señaló silenciar a una periodista y silenciar la democracia luego de tres días de silencio sus redes sociales la directora de semana vicky davila publicó este lunes festivo en un mensaje su cuenta de twitter abro comillas ustedes han sido mi voz durante todos estos días gratitud infinita por eso gracias silenciar a un periodista y silenciar la democracia sobre la fuente lo que está en juego es su vida y la de su familia no es anónima es reservada plenamente identificada y si se hicieron las verificaciones suficientes de la que la acreditarán cumpliré con mi palabra de no revelar la derecho que me concede la constitución y la ley pase lo que pase la vida de esa fuente debo cuidarla como si se tratara de mi propia vida y más no importan las presiones esa es mi obligación seguir en quebrantable con mi compromiso informar como directora de semana siendo leal solo a la verdad a mis principios a los lectores y seguidores gracias a dios a mi familia y mis compañeros gracias a cada uno de los millones de colombianos por su compañía y respaldo no necesito nada más sigo firme cierro comillas